¡Suscríbete al canal! Así que me voy corriendo a... No, al baúl ¡No! A curarme. Quiero ir yo. De todas formas tendré que volver al baúl para guardar la cinta y organizarme un poco. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ya me ha dejado otra vez! No paran de ponerme huevos. ¡No! Cúrate y vete. Usar hierba azul, sí. Has usado la hierba azul. Pero es que no servirá de nada porque me ha inyectado el huevo en la espalda y en un momento dado pues... Ya vais a ver lo que pasa. ¿Me tengo que volver ahí? Sí. ¡Qué horror! A ver. ¿Te queda alguno? No te queda ninguno. Y estoy envenenada. Me voy. Eh... Iba a decir... Me curo y puse una planta... ¡Joder, joder, joder! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que es que lo odio! ¡Lo odio! ¡Quiero que muera! A ver, ¿cómo estoy? Tengo tres o cuatro huevos ya ahí puestos. Es que, ¿para qué me voy a curar si igualmente ahora me voy a tener... Me voy a envenenar otra vez. Venga, suéltalo, Claire. Suéltalo y písalo. ¿Que tú también eres más pava? Sí, sí. Date el bicho. ¡Hala! ¿Y para...? ¿En qué estado vas ya? Aparte del veneno, que eso ya lo estamos viendo. Creo que tengo que ir en naranja. O en rojo. No, estoy hoy cabreada. A veces pasa. ¡No, no, no, no! ¡Viene, viene, viene! ¡Por acá! Estoy pensando... Nada, es que estaba pensando en cargar la partida. Pero es que no sé cómo se hace. Coge la hierba azul. Ahora no necesito usar esto. ¿Cómo vas de salud? En peligro. Lo sabía. Si es que lo sabía. Y ahora volveré a envenenarme y la historia de nunca acabar. Quítate el bicho, Claire. Quítate el bicho. ¿Os parece normal que llevemos... No sé si cuatro minutos de vídeo o cuántos serán? Solamente para quitarme el huevo, curarme, quitarme el huevo y curarme. Pues no. No es muy normal. Así que quédate ahí con la mano en la cadera, ¿no, Claire? Muy apropiado. Nada, es que parece que hasta que no... Quítate el bicho, pero si es que te lo estoy viendo ahí. Venga, venga. Pues nada. Así que tendré que salirme y entrar, salirme y entrar. Bueno, ahí voy. Ahora debería ser la última vez, ¿eh? Ya voy herida. Es que... Es horrible. No conozco otra técnica, ¿eh? Que no sea a balazo limpio. Eh... Combinar con esto... Y curarte. Sí. Y ya estoy bien. Ya estoy bien. Así que seguimos el juego. Voy a investigar todas las puertecitas que haya por aquí. Tú te quedas ahí, amigo. ¡Ah, cerrada! Sala de minas. Pues necesito una llave que sea de la sala de minas. Vale, por aquí nada. Nada. Pues me va a tocar, ¿eh? Ocuparme de este. No. Tira. Está vivo. Ya quiero cargármelo del todo. Pues no soporto desperdiciar balas para nada. Joder. Me la voy a poner en... Manual. Combinar con esto... Y ponerlo en... Manual. Y ya. A ti te voy a intentar esquivar. Vale, ¿esto qué es? ¿Se usa? ¿No se usa? Gas anti-bow. Frágil. Es el interruptor. Pulsar, sí. Ah, no llega energía. Pues es eso. Que tengo que restablecer la energía. A ver, ¿cómo? Vente tú por aquí. Perfecto. Y yo por aquí. ¿Ves? El sitio es muy grande para los dos. Por aquí me había parecido ver una plantita o lo he soñado. No sé. Ahora veré. De acuerdo. ¿Esto qué es? No, 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 no. Yo sé lo que se está escuchando por ahí. No quiero, no quiero. Se libera una máscara de gas y hay un escape de gas. ¿Y qué? Lo odio. Lo odio, lo odio. Y ya, me ha envenenado. No me ha envenenado de puro milagro. Yo no sé qué está pasando aquí. Me voy a volver a meter porque tiene pinta de... ¡No! ¡Maldita! Y encima hace así un ruido raro al morir. Vale, ¿aquí qué hay? Ah, gracias. Ya me está indicando la cámara que ahí hay algo. ¡Quispon! Bien, 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 bien. Este sitio me va a gustar a mí. Sí. No, 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 no. ¿Qué digo yo? ¿Qué me va a gustar? Aquí no hay nada útil. ¡No, no, 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 no. Fuera. Fuera. Vete por ahí. ¿Por qué? Ya voy herida. Tengo... Va muy mal. La cosa va muy mal Vale, seguimos ¿Hay más? Vale, ¿tú qué eres? Una llave de la sala de minas Bien, pues ahora iré a la sala de minas ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Dale, Claire! 1, 2, 3, 4, 5 Vale Ese... Sí, está muerto, sí 1, 2, 3, 4 Oh, bala desperdiciada ¡Uf! Espero encontrarme un arsenal de munición Ya que pone weapon Sí, bueno, tú que... Sí, se abre, cajóncete ¡Uy! No me va a caber No Bueno, de puro milagro Sí Porque no he dejado la cinta No hay nada No hay nada ¿Qué más? Aquí hay misiles Qué bien me vendría uno ahora Un zombie... Ese va a hacer algo en cuanto... Está cerrado Los explosivos están puestos Pero no hay detonador A ver Sorpréndeme Lo voy a coger y me va... No puedes coger más objetos Vale Pues... Vamos a curarme No veo otra solución De acuerdo Sí ¿Y para qué se usa? Es un detonador ¿Te puedo usar aquí? Sí Es sensible al calor Pues necesito un mecherito Pues... No me tenía que haber gastado la planta Para eso Pero bueno No... No... Vale Ese se está levantando Venga, vamos a acabar con él ya Uno Dos Vale Tú estás ya frito y refrito También Sigue el reguero de zombies Claire Y encontrarás el caminillo a la salida Productos químicos Productos químicos Bueno Ya está Hemos limpiado ya toda la zona Vamos a la sala de minas Que estaba cerradita Vamos por otro lugar No... No puedo Escombros Fuera Uy Tú ya estás muerto, ¿verdad? No Pues mira tú que no No estás muerto Eh... Combinar Y ya me... ¿Os dais cuenta? Que ya no me quedan balas Ahora va a ser Esquivándolos A todos Vale Sala de minas Sí Desechar Sí Vale, vale Haber algo Importante aquí Bueno Una sala fría, ¿no? No se oye Ningún peligro Vete Tranquilamente ¿Puedes ir por ahí? No puedes ¿Y por qué la cámara se molesta En enfocar esta zona de aquí? Si no puedo hacer nada Bueno Sí, por ahí sí puedo Sube Y sube Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? Ahí en la maleza Vale ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Hay un agujero con forma octogonal Hay una nota Gas venenoso Cerrar en caso de emergencia Pues nada que hacer todavía Nada que hacer Así que me estoy temiendo Que me voy a tener que meter En la única habitación Donde yo no quería meterme Donde está la araña Porque otra cosa No parece que haya que hacer Estoy por Lanzarle Esa Granada de ácido Que tengo Lo que pasa es que no me acuerdo Si hay más de una Y sería un poco tontería, ¿no? Porque a lo mejor más adelante Me resulta útil Así que esquiva, esquiva, esquiva Que este sitio es muy grande Sí, hay muchas Hay muchas ¿Eso qué es? Flechas Sí, coge flechas Como haya otro objeto importante Ajá Parece que es una pieza de clasificador La cinta transportadora está rota Hay un hueco No, no, no Vete, vete Es una cápsula de cultivo ¿Qué clase de criaturas? No, no, no Fuera, fuera, fuera ¡No! ¡Maldita! 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 Veneno 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 Me han hecho ahí una cosa rara, ¿eh? Que no me gusta nada ¿Qué es esto? Nada Vete por aquí ¡No! Me correrán Ah, vale Hay muchas plantas ahí Hay muchas plantas Vete A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Coger balas Sí Aquí hay algo Que no sé qué es Más balas Joder Qué bien Todas las que me he dejado ahí Todas las que me he dejado Y esto no se puede coger Puff Ahí había plantitas Lo voy a tener muy en cuenta Y voy a ver Cómo puedo restablecer la corriente Yo pensaba que era ahí No, no llega energía ahí A ver Ajá No hay energía No puedo usarlo ¿Dónde está la energía? Aquí hay una nota Bueno Voy a hacer un corte aquí Me voy a pasar por la zona Y voy a mirar habitación por habitación Excepto en la de las arañas Porque no quiero correr peligro tontamente Y voy a ver Dónde me he dejado Algo para encender La energía Así que cortecito aquí Y ahora vuelvo con vosotros Y retomamos aquí Siento no haberlo visto antes Pero aquí A la izquierda Tenemos una Puertecita Bueno A más de uno le habrá pasado Seguro Aquí tenemos una puertecita Y Por aquí deberíamos tener ya Manera de restablecer la corriente Sí Lo que pasa es que está oscurísimo Y va a haber algo malo A ver Me voy preparando Combinar Con esto Y Lo voy a poner en automático Porque si mal no recuerdo Había algún perrete En este cuarto Sí Ya se le escucha trotando Bueno vete con cuidadito Ahí tenemos hierba Eso va a ser muy útil Ya volveremos Maldito 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 Perro Fuera Vale Perfecto Ya voy herida Ya voy herida No sé si voy bien Si no No hagamos Así Ahí ya se ve un botoncito Muy apañado Vale ¿Cuántos son? Ahí hay más de uno Puede ser O solo me lo parece Bueno me voy a quedar En cuidado Amarillo Sí Aquí Aquí hay mucha hierba Perfecto Y este cuarto Lo usaré yo Para En el siguiente capítulo Iba a decir Fuera de cámara Curarme Porque le temo mucho Al pasillito Ese En el que me envenenan Vale Vete por aquí Y por aquí Hágase la luz Y la luz se hizo A ver A ver Que tengo yo Por aquí No mucho Ya volveré Recordádmelo Si se me pasa Por lo que sea Decidme Eponine Por lo que más quieras Vuelve al cuarto De De la corriente Que ahí hay mucha planta Y en el cuarto De las arañas También Hay mucha Planta Vete por aquí Vamos a restablecer La energía Ya hay luz O hasta que yo No le de a la luz No hay luz Bueno Solo hay una manera De comprobarlo No porque no hay energía Aquí sí A ver No entonces Parece que no llega energía Perdona Yo te había dado Energía En serio No Me ha faltado algún botón Al que darle Quizás Volvemos Volvemos No Por aquí no Ahí hay araña Vete otra vez Estoy sopesando Hacerlo fuera de cámara Porque ya sabemos Que es el mismo camino Pero bueno Tampoco va a ser Más de un minuto Si es que Es algo que me he dejado ahí Si no Pues sí que Tendré que ir despidiendo De hecho El capítulo Vale Me he dejado Vale Ahí había algo Bueno Ahora te miro A ver Uy Que horror El generador Ya está funcionando Y entonces ¿Cuál es el problema Claire? Si ya hay energía ¿Por qué no está funcionando Nada de lo que tiene que funcionar? ¿Hay algo? Vete Es que seguro 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 Que es que hay otra máquina Otra planta Que bien Vale Nada por aquí Y nada por aquí Pues nada Ajá No, no, no Pero, pero, pero ¿Por qué hay otro perro ahí? ¿Por qué había otro perro ahí? Si estaba todo silencioso Ya Ahí estaba Le voy a dar Le voy a dar Matarile Lo he visto de refilón Ahora sí Ahora sí De hecho Ahora está La habitación Llenísima De plantas Así que aquí Volveré Oh, genial Palitas Me había parecido Verlas en la oscuridad Dos rectángulos ahí Digo, bueno Me espero a que llegue la luz Y ya me lo cojo todo Uff Ya va mejor Ya viendo todo el arsenal De plantas que hay ahí Estoy muy tranquila Ahora sí Vamos a prender La maquinita esa Uff Qué bien Cuánta claridad Me gusta, me gusta De hecho Yo no sé Si esta música es nueva Pero Le acaba de dar Un suspense Sí Sí Pulsar el interruptor Bien Y esta cosita de aquí Un panel de control Para el clasificador Baja la palanca De palancas va la cosa Eh ¿Qué ha llegado para mí? Paquete Sí, aquí viene Aquí viene Me siento como en el aeropuerto Mi maleta ¡Eh! Ah, veía que se iba Aquí hay una nota gas Antibou Frágil Pues Ahí también había Algo en el cuarto De las arañitas Algo tendremos que hacer En el siguiente capítulo Ya por hoy Lo voy a ir dejando No, 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 no Que te pasas Te pasas la puerta Es ahí Ahora cuidado Si le tienes que disparar Dispárale Si ya hay claridad Ya no No Bien Uno fuera Bien ¿Cómo vas? Ya sé que me estoy dejando Un montón de balas Tontas ahí Pero es que Les tengo una manía Increíble Es que además Se regeneran Pisa, pisa, pisa ¿Puedes pisar? Bueno Lo he tenido que hacer yo manualmente Pero sí Vamos a ver Si aquí hay Alguna cosita nueva De acuerdo Ya debería poder funcionar Aquí tan solo hay libros inútiles ¿No hay un interruptor O alguna cosa? Tocadiscos No funciona Aquí tan solo hay libros inútiles Parece que por aquí Se arrastró algo ¿Y de dónde me he sacado yo Que aquí había un interruptor? Pregunto Pregunto Pues nada Lo habré soñado Vamos a ver aquí ¿Puedes guardar tus progresos con esto? Vale Pues chicos Lo despedimos aquí Hoy Grabo Y nada Ya en el siguiente Vemos A ver si es que me he dejado Algún interruptor Sin mirar Porque en el despacho Hay algo Esta cosa se puede arrastrar De algún modo Lo que pasa es que todavía no sé cómo Y pues seguiremos mirando Por la zona Y nos meteremos otra vez En el cuarto de las arañas Sí Así que nada más Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Y que vaya bien la cosa ¡Nos vamos a ver la cosa que no sé qué es lo que pasa